Yo creo que debió ser más prudente, cuando estaba dominando, no digo que peloteando, pero tenía la lotería contra las cuerdas a River, hizo los dos cambios, el otro era golero Jorge Bava. Y la verdad es difícil entender lo de Martinelli. Pelota abierta, entra Galeto, cabecea Sosa, ¡gooool! ¡Gol de River! ¡Qué cocaso de Sosa, inexorable, bien abajo, a la base vertical derecho, hacía todo lo que podía. El portero Martinelli, y después de dos cambios que jamás pudimos entender del técnico Bava, Sosa capitaliza un centro, festeja a River, que ha tenido un fútbol con demasiadas, demasiadas precauciones. Sosa cabecea, ahora cuesta arriba, tremendo para Liverpool, ganó el aire a River, está ganando un a cero en la vuelta, enorme el cabezazo a colocar de Sosa, pasó a ganar el play. Y pasó una jugada profunda de River para que marcara la diferencia, el equipo del Chavo Díaz lo encontró solito en la vecindad del área, a Nicolás Sosa metió un cabezazo perfecto después del centro de Thiago Galeto, este River que aguantaba la diferencia, que jugaba con el handicap de la ida, encuentra a un Liverpool distraído, lo frenó los cambios al equipo de la cuchilla, Sosa pone la ventaja, acaricia la clasificación, el equipo de Arcenero. Habitat, hacemos la vida más fácil. Yo respeto mucho a Bava, el fútbol no es tan difícil para mandarse dos macanas tan grandes. Va llevando a pelota Pereira, Pereira coloca en división de Bartilera, ataca a Liverpool, intenta el gol del empate, después pasa a ganar, está dando River con gol de Sosa, baja al pecho, entra en acción, el futbolista López remató violentamente, Pereira vuelve a tomar la pelota Liverpool, todo atrás River, que repito, está recibiendo un premio exagerado en mi concepto, porque tomó precauciones desde el primer segundo del juego. La pelota abierta, va solito el punta Sosa, va solito Sosa, se tiene confianza, tiró, gol, gol de River, que va a clasificar a zona del grupo de la Copa Sudamericana. Allá corrió con pelota atada, con pelota hominada Sosa, unos 25-30 metros, salió desesperado, el portero de Entinelli le metió la pelota baja inexorable, a la base, el vertical izquierdo va a ganar, va a clasificar, con dos goles Sosa, el equipo replatense, colgálo Sosa, dale, colgálo. ¡Qué bomba, señores! ¡Qué bomba que es este gol de River Plate! Una definición espectacular de Nicolás Sosa, le miraba el número, Joaquín Sosa, el zaguero, nunca lo pudo alcanzar, entró al área y eligió dónde ponerla, así estaba planteado el partido, se desplomó Liverpool, a partir del 1 a 0, estaba totalmente expuesto para la contra de River, dependía justamente de la contundencia y la definición, gana River, que en el primer tiempo fue avaro, y en el segundo fue efectivo, clasifica el equipo del Chavo Díaz. Habitat, hacemos la vida más fácil. ¡Gracias!